Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que, como habréis visto, es de favoritos Y es un vídeo que nunca había hecho y no entiendo por qué Porque realmente yo, como seguidora, es de los que más me gustan Y también a la hora de hacerlos porque he ido durante unas semanas apuntando en el móvil Cosas que he ido descubriendo o con las que estaba obsesionada Y me gusta esto que sea un mix de diferentes cosas, que haya un poco de todo Que haya un poco de ropa, de maquillaje, de pelis, de series, de sitios Y como me parece un vídeo muy guay, he decidido empezar a hacerlos Así que de vez en cuando os haré un vídeo de mis favoritos del momento Cuando vaya juntando varias cosas Y no me rollo más, así que vamos a empezar a ver mis favoritos El primer favorito al que os quiero hablar es mi serie favorita de los últimos tiempos La última serie que he visto que ha sido como ¡guau, guau, guau! Súper descubrimiento, es Sherlock Y la verdad es que es una serie que me había recomendado bastante gente Pero no sé por qué, no, no había encontrado el momento de empezar a verla Y fue una viciada total Ahora preparaos, porque cada capítulo es como una peli Y es una hora y media Disfrutadla, seguro que muchos ya la habéis visto Así que dejadme en los comentarios si también os ha gustado tanto como a mí Y los que la vayáis a ver, ya me comentaréis Y me daréis las gracias por esta recomendación Porque es la bomba La segunda recomendación, más que una recomendación Es mi comida favorita en los últimos tiempos Es una obsesión Son los Baos O guau, que no sé si los conocéis Seguro que muchos de vosotros sí Es un descubrimiento que he hecho hace realmente poco Y son como estos bocadillitos japoneses Con pan al vapor Y los puedes rellenar de cualquier cosa Cuando voy por ahí me los he encontrado De mil sabores y recetas Y es que tengo una obsesión Porque es que cada vez que voy a un bar O a un restaurante Y hay Baos Soy incapaz de pedir otra cosa Me encantan Estoy obsesionada Lo siguiente Os quiero enseñar mis favoritos De los últimos tiempos de maquillaje Lo primero que os quiero enseñar Es esto de aquí Que es el gel bronceador de Benefit Se llama Hula Como los polvos Que ya sabéis que me encantan También los polvos bronceadores Y es que es un auto bronceador Que es la caña No, lo siguiente Mira, queréis que me ponga una rodilla morena Bueno, no, igual mejor un brazo Tarda un poquito en secarse O sea, vosotros lo ponéis Mira, es un gel Que veis, es muy negro Pero luego no queda tan negro No os asustéis Y entonces con esta esponjita A mí lo que más me gusta Es que no te deja Nada, nada, nada Naranja No te deja ronchas Se extiende súper bien Y es que claro Ahora que ha llegado el buen tiempo Hasta que me ponga morena Sobre todo me lo he hecho en las piernas Me da la vida Porque es que claro Si me apetece poner una faldita Porque hace calor Pero tengo la piel blanca fantasmal Pues no me apetece tanto Yo no sé si se notará la diferencia Oh, sí Yo creo que sí Lo estoy viendo en la pantalla Está bien La verdad que siempre que llega la primavera Lo utilizo un montón Hasta que me pongo morena Y de verdad que Todos los que he probado Es el mejor Deja un color precioso Y se seca nada En un par de minutitos Ya os podéis vestir Mi siguiente favorito También es de Benefit Y seguro que muchos ya conocéis La gama They are real Y ahora de repente han sacado Labiales Labiales que como veis Tienen una parte más oscura Y una más clarita Y diréis Uy, y eso que raro Lo que hace es que Primero te pones la parte oscura Hacia arriba Y te pintas Y después le das la vuelta Y te pintas con la parte oscura Hacia abajo Y lo que hace es que La parte oscura Hace las veces De un perfilador Porque te queda más oscuro Lo de dentro te queda más clarito Ya viene con la misma gama Que le va perfecto Y te hace efecto Volumen y definición Y lo siguiente No sé si os habéis dado cuenta Pero estoy sin máscara de pestañas Para ponerme en vivo y en directo Esta de aquí Que es de mis favoritas Voy a utilizar Despejo la cámara Para que lo veáis Como veis tiene un 1 y un 2 Hay dos pasos Entonces primero Vamos a darle a 1 Claro Y ya solo con el paso 1 Mirar esta pestaña Y mirar esta O sea Yo siempre me doy las de abajo también Y ahora el paso 2 Bueno y aunque no me ha quedado muy bien Porque lo estoy haciendo aquí En una posición un poco ortopédica Creo que se nota mucho La diferencia Y que podéis ver Los pestañones Que te hacen Bueno me voy a quedar así Con un ojo tuerto Para no entreteneros más Y voy a pasar al siguiente Que es este iluminador De la gama Naked De Urban Decay Iluminadores para cara Ya tenía Pues que este sirve también Para el cuerpo Yo siempre me lo doy Aquí un poquito En la ceja Y queda súper bonito Cuando Bueno es que ahora No llevo nada de escote Si te lo pones En las clavículas Y lo siguiente A ver que me voy a limpiar El de antes Es mi nuevo rojo Favorito Es el número 714 De la gama Mega Mate Su nombre lo dice todo Mega Mate Me gusta un montón Porque es súper rojo Pero es más Tirando a fresa Que no es anaranjado Y la verdad es que parece Súper bonito Y es el que me estoy poniendo Cada vez que me pongo Los labios rojos Últimamente Me alucina Mi siguiente favorito Es más bien Mi descubrimiento musical Del Met Resulta que el otro día Estoy con mi cuñi Y me dice Ah me voy a un concierto Al Palacio de los Deportes Y hostia El Palacio de los Deportes ¿Sabes? Es el sitio más grande de Madrid Para hacer conciertos Y le pregunté ¿Quién viene? Que no me he enterado Y me dice Izal Ni siquiera lo había oído O sea igual me queréis Matar Pero he ido preguntando Y a mucha gente Le ha pasado lo mismo De repente un grupo Que nunca había escuchado Ni su nombre quiero decir Petó el Palacio de los Deportes Y dije Vale Natalia Tienes que ponerte un poco al día Y la verdad es que Me ha encantado Lo que he ido escuchando De ellos Estas semanas Si no lo conocéis Mis canciones Hasta el momento Porque tampoco he podido Escucharlo mucho mucho Mis canciones favoritas De ellos son Copacabana Y que bien Que tienen como mucha marchuki Y me transmite Buen rollo Así que Que disfrutéis mucho De Izal Otro de mis Super descubrimientos Flipantes Es esto Que son unos auriculares Tienen algo muy especial Me los compré en Amazon Tampoco son muy caros Puestan 25 euros Aparte que tiene una forma Super cómoda Para la orejilla Y que no se te caigan Tienen algo Que es super alucinante Sobre todo Los que soleís Viajar O ir a la biblioteca O que es Este cacharrito Que trae Que si lo activas Es un reductor del ruido Que quiere decir No os pasa muchas veces Que vais en un tren o un avión Y te pones la música A toda leche Solo para no escucharla al lado O en la biblioteca Por ejemplo Si hay ruido Pues esto lo que hace Es que aunque tuvieras La música apagada Del todo Lo enciendes Y te quita el ruido Sobre todo las voces De alrededor Muchísimo No del todo Del todo Del todo Pero un 80 o 90% Es increíble El invento este Muchas veces Eso Me quedo sorda Por poner la música tan alta Por no escucharla al lado Y con esto Ya no hace falta Lo siguiente Que os quiero enseñar Es Tratarán un libro Un libro sobre alimentación saludable Es de una chica Que se llama Beatriz Larrea Y se llama Detox para cambiar tu vida Ya sabéis que llevo unos meses Diciendo que estoy intentando Tener hábitos más saludables Y este libro me encanta Porque yo antes de cambiar mi vida Obviamente lo que hice fue leer mucho Sobre las diferentes tendencias nutricionales Que hay ahora mismo A mi la que más me convenció Desde el principio Fue la macrobiótica Y este libro Está totalmente en esa línea Me encanta Primero porque solo te quitan Lo que verdaderamente es malo Para nuestra salud Que son todos los alimentos procesados Que nos metemos Que están muy ricos Porque yo soy la primera Que ya sabéis que de vez en cuando Me encantan Pero hay que intentar evitarlos En nuestro día a día Y sin embargo Lo que más me gusta Tanto de este libro Como de la tendencia macrobiótica en sí Es que permite los hidratos de carbono Es que permite los hidratos de carbono No solo lo permite Que tenemos de comer a nuestro cuerpo Cómo descansemos Las digestiones que hagamos Y todo eso va a influir en nuestra belleza también Mi siguiente favorito Son unas gafotas Y yo creo que es un poco consecuencia De la tendencia general Como la tendencia a las deportivas O de los boyfriend Y todo esto Que es al final a lo natural A lo más cómodo La mujer ya nunca más Tiene por qué llevar corsés O tacones si no le apetecen Entonces creo que esta tendencia Que hay ahora De volver a llevar las gafas de ver Olvidarnos de las lentillas Por un momento Creo que va un poco En esa línea general De liberación de la mujer Y mi chico me regaló Estas por mi cumple No sé si os gustan Como me quedan A mí es que me encantan Igual ya me las habéis visto Por ahí en Instagram O en algún sitio Y me encanta Porque el modelo de aviador De Ray-Ban Estas no son Ray-Ban Pero el modelo de aviador De toda la vida Es uno de los que más me han gustado siempre Y entonces me encantan Y son súper monas Y ahora voy por la calle Encantada con mis gafas de ver Y ahora sí Os voy a enseñar algo de ropa Solo dos cositas Que me han gustado mucho Mi compra favorita De los últimos tiempos Es esta sudadera Que tiene toda la espalda abierta Con ese cordón Aunque he probado Y creo que alguna vez También me la pondré Del revés Con la apertura Hacia adelante Me parece súper bonito El color además Y por supuesto El detalle de la espalda Me parece preciosa Esta es de Zara De nueva temporada Otro de mis favoritos Que me he comprado últimamente Que todavía no he estrenado Esta camiseta Adidas Que es la típica camiseta Adidas De siempre Pero en este color azul pastel De hecho ha venido en azul En rosa En un color como teja Bueno La hay en mil colores nuevos Y lo siguiente que os quiero enseñar Es un regalito Que me hicieron hace tiempo De hecho me lo mandaron Por San Valentín Una marca que yo no conocía Que se llama Cheers Con Z Os dejaré el link Y me pareció un regalo Súper bonito Que a lo mejor Si tenéis que hacer un regalo Son imanes Puedes imprimirlos En diferentes formas Tal Tú eliges las fotos Y ellos por San Valentín Me enviaron estos Con una recopilación De fotos con Uguis Esto es en la boda De unos amigos Esto es en París Esto es al concierto de Coldplay Creo que es en París también Esto es en Camboya Bueno Esto es en Camboya también Esto es en Vietnam Bueno, el caso Esto es en Copenhague Me han hecho Esto es en Londres Esta foto me encanta Es de mis favoritas De todos los tiempos con Uguis Y la verdad es que me pareció Un detalle súper bonito Y luego me metí Y bueno Es simplemente para imprimir fotos En muchas cosas diferentes Pero lo de los imanes Me pareció especialmente cuqui Mi siguiente favorito Es otro descubrimiento Esta vez es un sitio En Madrid El otro día Iba paseando con unas amigas Por la calle Por Chueca Y de repente ¡Hala! Que te pasa más chula! ¡Uy sí! Me has tomado ya! Nos asomamos Y veo como una barbería Y yo Una barbería Que tiene una terraza Que raro Y entonces Nos ponemos a cotillar Ahí en la puerta Mirando hacia la barbería Y sale un chico muy majo ¡Pasar! ¡Pasar! Y yo ¡Ah! ¿Se puede pasar? Dicen ¡Claro! Y yo flipando Y en plan A pasar a ver una barbería Somos chicas No tenemos barba Se supone Y yo ¡Qué raro! Y es que entramos Y bueno Aparte que es una barbería Que flipáis de guay O sea Mola mucho El rey de la colación Es súper loco Lo mismo Tiene una jaula Con MA Barracus En pequeñito Que no sé Que un ciervo Que sombreros Que una moto Que carteles O sea Es súper loco El rollo Y me encantó Es que aparte de ser barbería Es bar Es bar y barbería O sea Te puedes tomar un café Nosotros estuvimos tomando unas cervezas Es un rollo como muy innovador Y la verdad es que me gusta un montón Así que si vivís a Madrid O venís a Madrid Id a compadre Barbers Club Que es súper chulo Y si vais con alguien Y dicen Os voy a enseñar un sitio que conozco Que es muy cool Vais a quedar muy bien seguro Porque es algo como muy diferente a lo demás Y a mí personalmente Me encantó Y la gente que lo lleva Me pareció majísimo Y ya para terminar La última cosita que os quiero enseñar Que me encanta Es este cuaderno Me lo regalaron hace poco Que fui a dar una charla A la Rey Juan Carlos A la universidad Y la verdad es que los alumnos Fueron muy monos Y me tuvieron un regalito Para darme las gracias Y he descubierto esta marca Que se llama Imborrable Y su lema es Paper is not dead El papel no está muerto Porque ya sabéis que Todo el mundo dice que el papel ha muerto Pues hacen cosas preciosísimas He visto que hacen agendas Libretas De todo Con diseños súper chulos Y la verdad es que es otro de mis favoritos Porque me ha parecido muy guay Y me parece muy bonito Que ellos luchen Por defender el papel Y que el papel no muera nunca Pues estos son mis favoritos Random Mix Tal De los últimos tiempos Ya veis que ha sido un poco de todo De cosas que me han ido gustando O que he ido descubriendo Así que si os ha gustado Me hais un like bien gordo Porque así Primero me pongo contenta Y segundo Pues hago más vídeos de favoritos Porque la verdad que a mí Me ha encantado Y no olvidéis suscribiros al canal Porque el próximo vídeo Yo creo que os va a gustar Mucho, mucho, mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!